Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador La Dirección Nacional del Partido Comunista considera importante señalar Que nuestra organización, el Partido Comunista, la Juventud Comunista de Venezuela Sus frentes políticos de masa Hemos desarrollado hasta la fecha una ofensiva ideológica política de masa Y de impulso orgánico dirigida a poner en la calle Las propuestas del partido A defender las conquistas del proceso revolucionario Y a lograr la mayor movilización De militantes, de los sectores de trabajadores y trabajadoras Del campesinado, de la juventud, de la mujer Y de los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras De la ciudad y del campo En función de lograr una contundente victoria popular El próximo 6 de diciembre En esa dirección ha venido actuando nuestro partido El Partido Comunista de Venezuela Asumiendo que este proceso electoral del próximo 6 de diciembre Demanda del pueblo venezolano De sus trabajadores y trabajadoras Del pueblo en general La mayor participación En virtud de que Está en riesgo El proceso frente a la ofensiva O frente a la arremetida más bien De la oligarquía, del imperialismo De toda la fuerza de la ultraderecha nacional e internacional Y que en consecuencia Frente a esa realidad Nuestro pueblo que ha elevado su conciencia política Que ha alcanzado importantes conquistas En estos años de la revolución bolivariana Estamos llamados a defenderla En función de garantizar Que el proceso de cambio en Venezuela Se consolide, se desarrolle y se profundice Y es en esa dirección entonces Que nuestro Partido Comunista Ha venido impulsando Toda nuestra campaña De movilización popular De participación De los trabajadores y las trabajadoras En la dirección de lograr Una victoria popular Que permita profundizar El proceso revolucionario venezolano Porque se trata de defenderlo Y hemos dicho siempre En el Partido Comunista de Venezuela Que defender el proceso de cambio en Venezuela Implica una permanente revisión crítica y autocrítica La corrección de las decisiones De las situaciones que lo demanden La consolidación de las conquistas Y la profundización de los cambios Políticos, sociales, culturales Y de todo signo Que han venido madurando En el desarrollo de la lucha de clases En Venezuela Y es entonces por eso Que nuestro partido En general Ha definido Un llamamiento Para estas elecciones A partir de Considerar El carácter Del PCB Como Fuerza Del pueblo Trabajador La necesidad De fortalecer Un instrumento Además de lograr La victoria general De nuestro pueblo Acompañando al conjunto De los partidos Del gran pueblo patriótico Nuestro llamamiento Es a fortalecer El instrumento De la clase obrera venezolana El instrumento Del pueblo Trabajador venezolano El pueblo Trabajador De la ciudad Y el campo Y ese instrumento Es el Partido Comunista De Venezuela Que como hemos dicho Desarrollamos nuestra campaña Electoral En función De Consolidar Los cambios Y profundizar El proceso revolucionario Y en tal sentido Hemos venido señalando Distintas propuestas Que Se han hecho parte Del debate En todos los escenarios En los que ha participado Nuestro partido Y viene participando Nuestro partido Y que tienen que ver Bueno Con La lucha Contra el acaparamiento Contra la corrupción Contra la especulación Que incluso Hemos sintetizado Una consigna Que Voceamos en los debates En las discusiones En los intercambios Señalando Cárcel para los corruptos Acaparadores Especuladores Y bachaqueros Estén donde estén Estén donde estén Hemos señalado Como propuesto La necesidad De una profunda Transformación Del sistema Tributario Venezolano De avanzar En la línea De la reducción Progresiva Del IVA Hasta su Eliminación Que esa profunda Reforma Tributaria Signifique Pechar Al gran capital En particular A los sectores Del capital Financiero Especulativo Hemos venido Planteando La necesidad De construir Un nuevo modelo De gestión En los centros De trabajo Particularmente En los centros De trabajo De carácter estatal De propiedad social Que permita La participación De los trabajadores Y las trabajadoras Y donde el tema De los consejos Socialistas De trabajadores Y trabajadoras Tiene un objetivo Debe cumplir Una función Especial Y hemos hablado De la necesidad De instrumentar Los consejos De administración Múltiple Donde participen Trabajadores Trabajadoras Consejos comunales Comuna Redes de productores Libres Asesciados El propio estado Configurando Un nuevo Conceito De la dirección Colectiva En los centros De trabajo De propiedad social O sea Desde nuestra Perspectiva Entonces La participación Del partido Comunista En este proceso Está dirigido Para sintetizarlo En la defensa De las conquistas De nuestro pueblo Que son inmensas En el terreno De lo social En el terreno De lo político De lo cultural De la Que se expresan En elementos Muy concretos Que tienen que ver Con la vivienda Con la educación Con la salud Con la participación Con la construcción De instrumentos De participación Directa De nuestro pueblo Con un esfuerzo Dirigido A construir Poder popular Y que es necesario Profundizar Desarrollar Consolidar Y en esa dirección Entonces Nuestro partido Incribe El llamamiento Al pueblo Venezolano A movilizarse A prepararse Para la defensa De la victoria Popular Frente A la agresión Sostenida Y multifacética Del imperialismo De sus lacayos Internos De la derecha Internacional Y del fascismo De la ultraderecha Fascista Venezolana Toda la conducta De la oposición Nos está demostrando Que hay un plan Que hay un plan Que está siendo Dirigido Desde el departamento De estado Norteamericano Desde el pentágono Norteamericano Desde el gobierno Norteamericano Como una de las expresiones Del sistema Imperialista mundial Contra todos los pueblos De América Latina Del Caribe Y del mundo Que nos esforzamos Por lograr Conquistar Nuestra soberanía Por lograr Avanzar En la independencia Nacional Y en la construcción De un modelo Soberano De sociedad Frente a esa Agresiva Política Del imperialismo Que tiene Sus voceros Sus lacayos Internos En nuestro país Es necesario Que nuestro pueblo Tenga conciencia De los retos Que están planteados Para este 6 de diciembre De la victoria popular Que debemos alcanzar Y de prepararnos Para defenderla Para defenderla Con la movilización Para defenderla Con la acción popular Para defenderla Con la respuesta De masa Frente a lo que Se está configurando Como un cuadro De agresión Sostenida Y de desconocimiento De los resultados Electorales El próximo 6 de diciembre Una vez más El PCB Te invita A votar Por los gallos rojos De pelea Fortalecer Al partido Comunista Incrementando Su caudal electoral Es la posibilidad De seguir acompañando Los procesos De unidad Nuestro movimiento Popular Estudiantil Obrero Y campesino Que lucha Por la construcción De la sociedad socialista Que el colectivo Se tome la decisión De echar pa'lante Este proceso Pa' su profundización A la hora de votar Que no exista confusión Porque el partido Comunista Siempre es la mejor opción Contra el imperialismo Y el fascismo traidor PCB Siempre la fuerza Del pueblo trabajador ¡Suscríbete al canal!